En este canal contamos con una comunidad preciosa llena de principitas y algún que otro principito. Si es la primera vez que nos ves, te invito a que te suscribas. Aquí debajo tienes el botoncito de suscripción que es gratis para que formes parte de la familia del Principito Rebor. Pasamos con la intro y adentro con el vídeo. Salad Este piquito pertenece a mi colección. Quien no le conoce se llama Juanito y este de aquí es su certificado de autenticidad. El kit se llama Emery, fue esculpido por Caida Hanel y de 950 unidades en el mundo entero, nuestro Juanito es el número 43. Mi niño fue renacido por mí Mide 47 centímetros Y pesa 2 kilitos Y para todas las principitas despistadas Que cada vez que paso un vídeo del chupete verde O de tesoro de vinilo a este canal A el principito rebord Que me dicen, ese vídeo está repetido Bueno, recordarles que estoy pasando Todos mis vídeos a este canal Vamos a tener a todos los principitos en este canal Y ordenados en las listas de reproducción Por su nombre, por lo tanto si vas a la lista De reproducción que pone Juanito Te vas a encontrar todos los vídeos de Juanito Y vamos a arrancar entonces como presentación Con este y después Los pasaré todos a este canal Le vamos a poner este pañal de tela Si ves vídeos en este canal en el que utilizo Pañales desechables para mis bebés rebord Son vídeos antiguos Porque ahora estoy usando siempre estos Los descubrí y me he vuelto loca Por ahora solo uso los desechables Para los bebés que vendo y que envío Lo siguiente es este body De manguita corta Porque cuando tiene los bracitos enteros Me gusta mucho ponerle la manguita corta Ahora mismo estoy grabando este vídeo En plenas navidades Y aquí en Canarias Hoy hace sol Hace un día espléndido Por lo tanto lo voy a vestir Acorde con la temperatura que tenemos nosotros aquí Que ahora mismo es ni frío ni calor Pero lo vamos a poner guapo Lo siguiente que le vamos a poner Es esta camisa Mi niño que guapo que está quedando Así Lo siguiente Este peto que muero Cuando lo descubrí Compré unas cuantas tallas Así que seguramente en este canal Habrás visto algún vídeo de envío En el que he visto a los bebés Con esta ropita A ver cómo te queda a ti Te va a quedar un poco grande Porque tú eres un flacucho Y todo te queda gigante Bueno pues ni tan mal Qué mono Mira le he separado estos calcetines Así caladitos Que son muy pijitos Muy monos para mi niño Y ahora estas botitas Que le van súper bien Es que mira cómo se ven Las piernas todas flacuchas Con las pedazos de botas Qué gracioso Muy guay Y ahora Yo creo Mira si está súper mono Vale para ahora mismo El tiempo que hace Esta Que me lo como con papitas Ahora le voy a sacar unas cuantas fotos Pero yo creo que incluso Le podemos poner una rebequita ¿Verdad? Voy a cogerle una rebequita blanca A ver si encuentro alguna por aquí Mira sabes que te digo Que no encuentro una rebequita blanca aquí Así que que todo sea Por acabar bien el vídeo Voy abajo un momentito A la habitación de Laura y Julia Porque creo que Julia Tiene una rebequita blanca Caladita así súper mona Vengo en un segundito Ya he vuelto con la rebequita Es de mi bebé Rebor Julia Tallita un mes A ver, a ver, a ver Ay, ay, ay Dios mío Yo creo que las tonelitas Son más de De conjuntitos de niña ¿Verdad? Pero Como yo voy por libre ¿Qué quieres que te diga? Me parece que está Re que te guapo mi niño Espera que te coloco el cuellito Así con todos tus detalles ¿Verdad? Mira qué lindo Mira qué cosita más bonita Te voy a quitar el cuellito Ahora pongo esto por aquí Está mono Así Y pongo aquí a mi niño Y le sacamos unas fotos súper bonitas Espera que lo voy a enseñar mejor Para que le veas bien La ropita Cómo está vestida Más así de cerca Que quienes ven los vídeos en la tele Pues No se pierden detalle ¿Verdad? Súper grande Oye Está muy guapo ¿No? ¿Verdad? Ay niño Bueno pues Recuerda eso ¿Vale? Que voy a empezar a pasar Todos los vídeos que tenemos Con Juanito Que no son muchos Pero bueno Los que tenemos con él En el canal Tesoro de vinilo Los voy a pasar todos A este canal Para tenerlos todos aquí Y después ¿Qué va a pasar con los canales Tesoro de vinilo Y el chupete verde? Pues no te des suscribas Porque algo va a pasar Y yo creo que les va a gustar A todas las principitas Les va a encantar Lo nuevo que va a haber En esos dos canales Pero mis niños Van a estar todos aquí Para encontrarlos súper fácil Yo creo que es una idea Súper buena Y bueno Yo estoy muy contenta Estoy muy contenta Con la decisión que tomé Este es el sujeto El chupete de Juanito Personalizado Con su chupita Y mira que Cosa más ¿Qué te parece? Pero como con papita Venga lo comparto contigo Papita pa ti Papita pa mi Ay Dios mío Es que lo voy a peinarlo Porque está todo peluillo No le voy a majar el pelo hoy Solamente lo peinamos Porque no tiene nudo ninguno Y prefiero dejárselo así Así Para las fotos queda muy guay Eso es que echarlo así Contra la pared Desfuerzas la postura Y queda súper cuqui Le voy a sacar fotos También sin chupita Porque los labios de Juanito Son de los labios Que más me gustan De todos los bebés que tengo Me parecen diferentes Y su nariz también Este bebé es diferente Me encanta Que además es un piquito A ver Vamos a sacarle una fotito Le he sacado un montón de fotitos Y he disfrutado muchísimo Estas son las chupitas Que suelo coger Pues para imitar Como que se le ha caído La chupita al bebé Y me encantan las fotos así Por eso tengo esto Lleno de chupitas Sin recortar Enteras Pues eso Para hacer fotos así Y esta por ejemplo Mira la tengo recortada Para cuando tengo un bebé Con la boca un poquito abierta Pues se la pones un poquito Por dentro Y parece que Bueno pues que se le está cayendo La chupita Y queda súper cuqui Y este de aquí Es el peluche De mi Juanillo Que anteriormente Este era el peluche De Dieguito Para las principitas antiguas Saben quién es Dieguito Que es un bebé rebord Que tuvimos aquí Que partía del kit Pero que fue adquirido Por una principita De aquí de la isla Y bueno Y ahora está en su casita En muy buenas manos Porque es una familia De principitas El peluchito Lo le dio Juanito Y esa es la historia Del peluche Y esa es la historia De Juanito Y esa es la historia De Dieguito Para quienes todavía me preguntan Que dónde está Dieguito Y hasta aquí el video de hoy Con nuestro Juanito Espero que hayan pasado Un ratito entretenido Un ratito muy lindo Con mis niños Si te ha gustado el video No olvides tu like Que eso ayuda Al crecimiento del canal Un montón de besitos Y hasta muy prontito Un ratito muy poquito Un ratito muy lindo Y skeleton de Orleans Un ratito muy lindo H corporales